¡Ay! Siempre checa si apagaste tus lives, tus streamings o transmisiones, pues, porque puede pasar lo que a Mark Ruffalo, que por error transmitió en vivo el preestreno de Thor. Esto fue a través de Instagram. O sea, qué oso. Lo bueno que fue sin imagen porque como que prendió el live y su teléfono estaba dentro de una de las bolsas del pantalón. Y es que, aunque a cualquier persona nos puede pasar, él no es cualquier persona. Tiene miles de seguidores que estaban siendo testigos del estreno de una de las películas más esperadas del año. Mi modo. Ahí está. La neta es que... ¡Va a estar buenísima! En fin, pues sí, se le prendió. Estaban viendo literal este preestreno. O sea, la película como tal. No los trailers. La película. Algo pasó. Se metió el teléfono a la bolsa del pantalón. Lo bueno que no se veía nada. Pero se empezó a escuchar todo. Hasta que yo supongo que alguien le avisó porque todo mundo lo estaba escuchando. Lo bueno que no se veía. Lo bueno que no se veía.